Continuar con el programa con una nota sobre una de las tradiciones curativas más arraigadas y utilizadas en nuestro país. La limpia con huevo o pasar el huevo para sanar. ¿Es tan cierta esta técnica en verdad cura? Janet Mori y Leoncio Carrera averiguaron más sobre la limpia con el huevo. ¿Y qué encontraron? Véalo en la siguiente crónica de Al Sexto Día. ¿A usted alguna vez le han pasado el huevo? ¿Le duele la cabeza? Dice que sí, le duele la cabeza. A ver, si no le duele, no sale. ¿Qué sale? Y eso que está para arriba, con unas velitas, es decir, susto. ¿Sabe usted qué significa el susto o el mal de ojo? Esto es transparente. Esta señorita, señora, está asustada. Tiene susto en el aire. Allá adentro está, parece que estoy volando. Este es el ojo. Muchos le ojean. Hace un año he sufrido un accidente, me ha atropellado el carro y estoy con el susto. ¿A qué se refiere usted que está con el susto? No puedo dormir bien. Me levanto acá al rato de la cama. ¿Ya? No, siempre sueño que me atropelle el carro. El sentimiento del padre limpio acá, con trascendidos, negativos, sustos, sacato. El huevo de avestruz. Comparando, miren el tamaño, comparando con un huevo de gallina. ¿No? ¿Qué cosa ven y sienten los niños y los bebés que los padres no pueden percibir, pero sí una pasada de huevo? No quiere por huevo. ¿Cómo se llama? Porque la niña está asustada. Mira, el huevo está cocinado. ¿Ves que lo estoy cortando? Cuando estén asustados los niños, el huevo está cocinado. Mito o realidad, tradición o ciencia. Descubra en el sexto día cómo la limpia con el huevo y con otros productos que se utilizan en la medicina casera popular siguen siendo el primer método de alivio para esos males inesperados en muchos hogares peruanos. Conocimientos domésticos y efectivos que se han transmitido por generaciones. El huevo de cuerpo ovalado con una cáscara exterior, eso que ponen las gallinas. Un alimento muy práctico y altamente nutritivo para niños y adultos. Ese producto indispensable en la canasta familiar posee también un gran campo electromagnético. Eso advirtieron nuestros ancestros, quienes dieron uso a la energía del huevo para liberar los achaques y trastornos típicos de todo ser humano. Estamos con don Alberto Laine. Él es un conocedor de este sistema de sanación ancestral, la pasada del huevo. Sí, así es, para limpiarlo, el susto, el aura de la persona, si está cargada, no está cargada, está asustado o no. Este es el huevo, un huevo de gallina, que lo encontramos en la tienda, en cualquier lugar, no es cierto. Ahora, este huevo, según la cultura andina, cura. Antes de proceder con la limpia, vamos a presentar a Margarita Núñez, una peruana que radica en Nueva York con su familia hace 28 años y está de visita en la capital. Margarita, hace tiempo, anda algo asustada. Tengo muchos sustos, por ejemplo, al avión, al elevador y a las tormentas. Usted ha venido de viaje. Sí. ¿De dónde venía usted? De Nueva York. ¿De Nueva York? ¿Y aún le tiene miedo a los aviones? Sí. ¿Ya? Sí, pero lo tengo que hacer porque quería venir aquí de paseo al Perú. Extraño a mi patria siempre, tú sabes. El curandero cusqueño Alberto Laimes pasa el huevo en el cuerpo de Margarita, mientras hace sonar la campanita para inquietar a los malos espíritus, y va rezando a la Pachamama. El susto alojado en su interior se evidencia entonces con un ruido. Sí suena. Sí suena. ¿Sí suena, perdón? Está asustada, sí suena el huevito. Ella siente. Voy a escuchar, ¿ya? Bueno, yo escucho que el contenido del huevo, ¿no? La yema, la clara, pues se está moviendo, se está batiendo con su movimiento. Así es. Ya. Se me hagan todos los más. ¿Qué es el vaso que te engaña, mami? Vamos a ponerlo, el agua está claro. De pronto, el huevo reventado en el vaso con agua, dibuja el historial clínico del atormentado cliente. La forma de la yema y la clara constituyen simplemente una radiografía del alma. ¿Ya? Está asustada, tiene suerte en el aire. Allá adentro está, parece que estuviera volando. ¿Eso que es la clara? Sí. Este es el ojo. Muchos le ojean. Hay un ojo que va quedando. Entonces eso hay que sacarlo más. ¿Y dice que le ojean también? Yo no sé. ¿Qué le ojean? Mira usted, acá y me atentro, cuando ya vinieron. A ver, el ojo, a ver, vamos a explicar. En la superficie del líquido, esta burbuja, ¿no? Sí, así es. Don Alberto, ¿qué es ojean? Ojean, ¿qué cosa es? Ojean quiere decir que cuando una persona va, le mira, pues no, como, qué tal, es buena, madre, entonces le quita su aura. Marilu Ibarra, casada y con hijos, está tan estresada que hasta el ruido de un claxon le produce sobresaltos. ¿De qué podría estar asustado usted? Los carros, cruzar la pista o alguien que te asusta por detrás. Alberto empieza la ceremonia medicinal que aprendió de sus abuelos. ¿Y por qué en la cabeza? Es que todo, todo, del organismo jala. ¿Por qué la pasada ahí en las manos? Es que todo va a servir ahí. Acá tiene, puede verlo, es muy diferente, entonces su espíritu, para allá faltaría, ¿no? Para ese, el espíritu, ¿dónde está? Está aquí, aquí. Y ahora, más gente le consulta sobre esta pasada de huevo que antes, o sea, la gente para más insegura, nerviosa. Sí, ahora últimamente ha venido bastante. Tiene que comprar más huevos ahora. Sí, tengo que ir, pero que me den bien barato, también me están dando caro. Ah, sí, porque usted cobra cinco soles, ¿no? Por pasar de huevo. Sí, mira, mi manito y todo, y ir, venir, hasta el taxi ahora subido ya. Aunque muchos no lo crean y aseguran que es una costumbre que ya se perdió en el tiempo, pues no es así. Muchas familias aún confían en la pasada del huevo para que sus hijos se cubren de ciertos problemas. Y ahora vamos a conocer a la señora Isabel, es una de las vecinas de este barrio de Comas, que se dedica a curar a través de esta costumbre milenaria. Hasta la casa de Isabel Tinsec, natural de Cajamarca, llegan niños sojeados, asustados y además convalescientes. A todos, asegura, los liberó de sus males. ¿Qué va a hacer con esta niña? Y ahorita lo que le voy a jurar, le voy a pasar esta colonia a la niña, al huevo. En vez que el huevo sea con su colonita, le hago un rezo al huevo. De ahí yo veo aquello que tiene la niña, si está asustada o también si ya no veo nada en el huevo, le digo, llévenlo al médico. La niña no quiere comer, porque la niña está asustada. Mira, el huevo está cocinado, ¿ves que lo estoy cortando? Cuando están asustados los niños, el huevo está cocinado. Cuando no está la paciente, no está asustada, el huevo no sale así cocinado. Al otro lado de la ciudad, Adolfo Chucky atiende en su casa a sus vecinos por cinco soles la limpia. Dice que al incrementarse la delincuencia en la ciudad, la gente vive atemorizada porque los asalten en sus negocios. Esta bolita, ese es el ojo, la han mirado mal. O sea, esa burbuja para usted significa que lo han mirado mal. El ojo. No le toca. O sea, tiene que pasar luego desde la cabeza a los pies. Sí. ¿Te duele la cabeza? Sí. ¿Te duele la cabeza? Dice que sí, le duele la cabeza. Si no lo duele, no sale. ¿Qué sale? Y eso que está para arriba, como unas velitas, ese es el susto. En el universo de esta medicina milenaria son recurrentes dos malestares que no existen en la terminología de un médico de consultorio. El mal de ojo, recibido mayormente por los niños de manera voluntaria o involuntaria a través de la mirada de una persona mayor. Y el susto, que es la pérdida del alma ocasionada por una impresión repentina. El huevo es una célula grande que al pasar por el cuerpo del niño lo que hace es absorber el campo electromagnético de las pequeñas células que tenemos nosotros los seres humanos, que son, por supuesto, millones de millones de células. Es un campo electromagnético que se junta a otro y logra la armonía y equilibrio. En sí, solamente esa técnica, esa técnica ancestral puede producir una tranquilidad. Pero tengamos mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de pronto, puede ser una enfermedad importante, síntomas, síntomas importantes que tienen los niños y no los están llevando a los hospitales o a los centros de salud. Por siglos, la naturaleza ha dado al pueblo otros productos para curar, por ejemplo, las frutas y los minerales. Costumbres populares que deben ser asumidas con respeto y responsabilidad. Y por qué no creer, total, si cuando uno está desesperado buscando una solución y no hace daño, puede realizarlo. Eso sí, siempre y cuando también la cosa se pone difícil, pues como dice la terapeuta, ir siempre al doctor. Vamos a continuar tras la pausa con el ranking de los mejores guaylos de nuestro país, hecho por usted. Y también recordaremos los 17 años de trayectoria de la querida Mari Carmen. Marín, no se mueva, esto es al sexto día. Que todo el Perú te conozca. Sí, Mari Carmen. Mari Carmen, a ver, un silbidito a la cuenta de tres. Continuada. Hace 16 años atrás, una dulce princesita de interminables ojos negros apareció por primera vez en la televisión. Bailarina, cantante, actriz, animadora y la jueza más sexy y severa de la televisión. Me enamoré de ti y creé en lo que se ocupa. ¡Gracias!